Escuche el tema, ¿qué más puedo pedirte? No le pida al Señor, no le pida, alábele, porque vamos para el cielo, donde allá no vamos a pedir, vamos a alabar a Dios. ¡Aleluya! Amor, cubriste mi sendero, con tantas bendiciones, y me diste la calma, mi bendito Señor. ¡Dígale! Y hoy te doy las gracias, con todo y pinta mi alma, hoy vengo a agradecerte, mostrado ante tu altar, por todos los que hiciste, para salvar mi alma. Pagaste tú la deuda, que yo había de pagar. Levante sus manos, dígale gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias. Gracias, Padre. ¿Qué más puedo pedirte, si me has dado de todo? ¿Qué más puedo pedirte, si me diste el perdón? También la paz y el gozo, que tanto yo deseaba, me has dado de tu gracia, y todo por amor. Y hoy te doy las gracias, con todo y pinta mi alma, hoy vengo a agradecerte, que te doy las gracias, con todo y pinta mi alma, hoy vengo a agradecerte, que te doy las gracias, con todo y pinta mi alma, hoy vengo a agradecerte,